Para Carolina Crobo tener un conjunto armonioso de rostro, cuerpo y personalidad, la ponen baraja de favoritas para ganar el reinado nacional de la belleza. Completamente, después de 17 años me decían, y no es racha, ya las señoritas antioquias que vendrán, me atrevería a decir que las aconsejaré porque realmente esta experiencia es muy bonita. Algo similar piensan fanáticos y expertos antioqueños en reinados, creen que Carolina Crobo tiene próxima la corona por su sensibilidad, gana, serenidad y por supuesto por su belleza. Yo creo que Carolina se aproxima a lo más cerca de una posibilidad de tener una nueva señorita Colombia. Desde su nombramiento como señorita Antioquia hace dos meses, Carolina se prepara para retornar la corona que antioquiano gana hace 17 años.